España, institución musical universitaria de carácter universal, tiene el honor de otorgar el presente diploma a la institución hospitalaria de San Juan de Dios como recuerdo del concierto realizado en su favor en Zaragoza el 27 de febrero de 2016. El presidente fundador, Carlos Espinosa Celdrán, don Dudo. Aquí le tiene. Y le vamos a hacer también entrega de nuestra querida beca como recuerdo. Bueno, pues nada, prosiguiendo con el acto, no se concibe una persona en este mundo sin esta vida si no tiene un padrino, una madrina. Tuna España permanentemente tiene que estar protegida, tiene que estar en este caso siempre amadrinada por alguien. Y esto lo hacemos de forma anual con el fin de no cansar a la persona que ostenta este cargo tan orgulloso para nosotros pero que nunca le suponga una sobrecarga. Y quien mejor en este caso que estamos en la ciudad de Zaragoza nombrar a nuestra madrina para quien rogamos su presencia aquí en el escenario Doña Teresa Perales Fernández. Adelante, futura madrina. Gracias. Yo no voy a decir nada absolutamente de ella porque quien mejor la conoce son ustedes y no hay nada más que ver su trayectoria, tanto deportiva como personal. Así es que nada, con decir Teresa Perales lo decimos todos. Adelante, Teresa. Gracias. Para que conste lo que se ha dicho, voy a leer la siguiente acta. Duna España, institución musical universitaria de carácter universal, tiene el honor de nombrar madrina de 2016 a la nadadora paraolímpica de España María Teresa Perales Fernández. Zaragoza, 26 de febrero de 2016, el presidente fundador, Carlos Espinosa Don Dudo. Aquí está. Y a nuestra campeona le vamos a poner lo mejor que tenemos. ¡Bravo! 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 Y esto como recuerdo... Todo lo que quieras. ¡Ah, ah, ah! Porque no, porque no, porque no viene bien el nombre. Encima de venir tarde no voy a venir, recoger el tema y marcharme sin más, pues no. Con lo rápida que es para su deporte y que lenta ha sido para el acto. ¿Tú has visto lo que está cayendo ahí fuera, verdad? Aquí la medalla de Dios se lo vamos a ver. Pues casi, casi. Me dejan un poquito más y ya tengo las calles llenas de agua y ya podría venir lloviendo. No, muchísimas gracias, en serio. Por la paciencia, por esperarme, por acogerme, por haberme concedido ser madrina de vuestra turna. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Mira, me han pasado un montón de cosas. Ahora lo venía hablando hace un rato con Javier. Me han pasado un montón de cosas desde que llevo compitiendo, desde que llevo en el deporte. Recorrido mucho mundo y la verdad es que jamás me habían rondado. Entonces, que sepáis que me hace una pasada. Que os voy a confesar que venía muerta de vergüenza porque yo ya llevo un mes preparándome para esto diciendo ¡Madre mía! ¿Yo dónde me voy a meter? ¿Y qué hago mientras tocan, mientras cantan, mientras me dan esto? ¿Yo qué hago, no? Pues nada, pues hago lo que mejor sé, que sonreír. Daros las gracias de verdad de todo corazón. Y la bienvenida a mi tierra. Así que bienvenidos. Espero que lo estéis pasando muy bien. Gracias. Bueno, después de esta magnífica presencia con Teresa, ¿qué más os voy a decir? ¡Un aplauso para Teresa!